Te juro que no entiendo yo esa forma de ser Te juro que lo pienso y no lo llego a entender Como alguien con su pluma te expresó su querer Y que con cuatro besos te llego a enloquecer Y con su melodía llego hasta a convencer Y ahora que el carnaval lo premia y le da fama Convence a quien se chufla pa' no venir al falla Pa' no venir al falla Le digo a Juan Carlos Y a los carapapas Que no se preocupen que su repertorio Acá y no hacen falta Quien de bien nacido será agradecido Si vuestra agrupación la tabla no pisó De este templo bendito Pero tú volverás de nuevo a estar aquí Y espero que la gente se plante y no recuerde El feo que habéis tenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!